Nosotros estábamos dirigiendo ahí en la cancha veterano, ahí los silos, ahí, bueno, donde, bueno, pasó lo que ya todos saben, que tenemos un colega herido por un tiro o por una bala, pero es una bala perdida, nada, el conflicto ahí, el chico no estaba dirigiendo en ese torneo, había dirigido esa tarde en la cancha de Alberti para la Liga de Río Cuarto, cuando se acerca ahí al torneo a llevarme los planes y llame, porque las tenemos presentes por la Liga, bueno, estuvimos charlando, cuando se retira, cuando se va retirando que va saliendo el té, no alcanza a salir el té rojo, se produce una gresca en la rotonda del puente Alberti, donde se escucha mucho disparo, en uno disparo de esos, cuando yo veo que se cae él, que estaba más o menos 50 metros de donde estaba yo, me avisan que la habían pegado, bueno, llegamos al lugar y, bueno, vimos que la herida que la había entrado por la costilla izquierda y sale por la derecha. ¿En ese momento intentaron auxiliarlo, llamaron a la ambulancia? Sí, sí, en ese momento ahí nomás llamaron a la ambulancia, se llamó a la policía, llegó toda la policía, tuvo enfrentamiento de la policía con la gente de esa parte del barrio, un cativo, y bueno, seguimos esperándose, nunca he perdido conocimiento de chico, gracias a Dios, pero cuando llegó al hospital se desvanece, donde entró cirugía, que estuvo casi dos horas en cirugía, y de ahí lo tienen dormido, de hace el sábado de la noche que está dormido, y hoy a la mañana, si Dios quiere, lo van a empezar a despertar. ¿Cuál es su pronóstico con respecto a su salud? ¿Qué es lo que conoces? Mira, no tengo mucha información de los médicos porque el proyectil le cortó la grasa que cubre el colon y le tocó el hígado. Hasta ahora no hay otro órgano, sería complicado, pero sí tiene que esperar, los que los matan a nosotros le esperan porque hay que esperar la evolución de él, a ver cómo reacciona cuando se despierte. ¿Cuántos años tiene? ¿Hace cuánto tiempo que es árbitro? 36 años y hace más de 10 años que es árbitro. ¿Cuántos disparos escucharon? Sí, más de 5 disparos se escucharon, sí. Y en los últimos fue cuando lo vimos que es el impacto de bala. ¿Podría haber habido más gente herida? Cualquier gente herida, porque ha habido, gracias a Dios, el partido que se está desarrollando estaba en otro sector, no en ese sector, y donde le pegan el impacto de bala, donde recibe él, había chicos jugando atrás de él, atrás de él el hambro, que así hubiera sido, sí, otra cosa. ¿Cuánta gente había aproximadamente en la cancha en esa tarde? No, bastante, bastante, porque ahí es un torneo que está muy organizado y cada equipo, son 9 equipos, y cada equipo tiene sus quinchos, que le llaman ellos, que es donde se junta. Y bueno, es decir que estaba frío, había mucha gente adentro, pero se juntan más de 300 personas todos los sábados de la tarde. Es un torneo organizado que se juegan todos los mismos equipos, no es que venga el equipo de otro lado, todos los sábados juegan los mismos equipos.